Declaraciones entonces desde el Congreso de la República, seguimos en lo último de la hora. Actualmente se vienen tomando medidas preventivas en lugares del Perú, como en la sierra por ejemplo, donde se presentan efectos climáticos por las heladas y el frío. El índice ha advertido ya sobre los cambios que podrían producirse, por lo que desde ya se deben tomar las acciones necesarias. Pronamach, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, está ejecutando acciones planificadas para poder mitigar los riesgos y los efectos de estos cambios. Se encuentran en nuestros estudios justamente el gerente general de Pronamach, Rodolfo Beltrán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Señor Beltrán, bueno, en el 2007 fue implementado justamente este Plan Nacional de Prevención, de Mitigación y Lucha Conjunta contra los Efectos del Friaje y las Heladas. ¿Cuál ha sido el siguiente paso este año? Sí, fíjate, el año pasado hubieron dos eventos, si te acuerdas, digamos, primero estuvieron el terremoto, que hubo el 15 de agosto, y después hubieron unas heladas en febrero y también las heladas regulares mayo, junio, julio, agosto. A raíz de eso, con el índice estamos trabajando muy estrechamente. Entonces, ¿cuál es la parte en todo esto? Porque esto es algo multisectorial. Acá interviene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, pero el plan, digamos, siempre coordinador, ¿no? Es agricultura. Sí, es el índice en una emergencia. Claro, emergencia, claro. En una emergencia todos reportamos al índice, eso está muy claro. ¿Qué hacemos en la agricultura, no? En la agricultura hay una parte de la prevención que es permanente, porque todos los fenómenos son recurrentes todo el año. Entonces, al haber un fenómeno como una helada, que es todos los años, sí tomamos previsiones, al menos en nuestro ámbito de acción, todo el año. Sin embargo, en este caso se ha adelantado, parece, la temporada, ¿no? Se ha adelantado el friaje y la helada, ¿no? Entonces, ha habido varias, no tan severas, en el año 2007, el 15 de febrero, hubo una helada que diezmó 60 mil hectáreas. Sí. En una sola noche. En este año no han sido tan severas puntualmente, pero sí han habido varias. Han habido en Puno. Así es, 11 mil hectáreas de cultivo, ¿no? Bueno, en Guadunco, la última, ¿no? Que mencionas. Entonces, ¿qué hacemos? Son dos áreas que nosotros intervenimos, ¿no? El sector agropecuario, en la agricultura. ¿En qué intervenimos? Intervenimos, por ejemplo, primero, en preparar a la población. Vamos a tener 500 eventos para el friaje. O sea, van a dar charlas a los vecinos para saber cómo enfrentar este tipo de... Son constantes las charlas, ¿no? Es mejor estar prevenido y saber lo que viene. Y esas charlas son, las vamos a hacer este año además, con Defensa Civil y con Salud. ¿Y lo que se ha perdido? Todos esos cultivos perdidos, esos animales... Bueno, el Ministerio tiene mecanismo, ¿no? Fíjate, para el caso de los animales, podemos decir con satisfacción, ya que desde 2006 hemos construido 8 mil y pico, 8 mil 300 cobertizos. Repartidos en diferentes... Algunos todavía faltan por un 10% por, digamos, ya terminar. Entonces, ya nos hemos preparado. ¿Son suficientes estos cobertizos? De ninguna manera. Fíjate, hicimos un censo que son 80 mil los que se requieren. Para darte un ejemplo, en el año 2004 fue una de las peores heladas que ha habido en la historia. Fueron trasfectados y muertos 1 millón 300 mil habitantes. Es una cosa. En ese entonces se construían menos de 500 cobertizos al año. Nosotros en dos años, en menos de dos años, hemos construido 8 mil y pensamos duplicarlo y llegar pues hasta una cifra. No será 80 mil, pero sí creemos que al final de 2008 vamos a terminar con 18 mil. 18 mil cobertizos en total. Que pueden albergar a un millón de animales. Se albergan generalmente las madres gestantes en alpacas, ¿no? Las madres de alpacas, la madre gestante y los tuís, que son las alpaquitas. Y también, bueno, cada cobertizo puede cobijar a 12 vacunos, puede cobijar a 50 camélidos sudamericanos o también puede cobijar a 70, 80 ovejas. Y tan importante es lo que se ha convertido la alpaca, ¿no? Hoy en día, ¿no? Actualmente, ¿no? Entonces son productos que en cierta forma se están exportando. Somos el primer partido, la población número uno de alpacas del mundo. Y con esto, digamos, no solamente va a ser convertir en emergencias, sino la productividad y doblar la población. Entonces vamos a aumentar y eso nos va a permitir tener una industria de carne, por ejemplo, de alpacas. ¿Usted cree que haya desabastecimiento con lo que se han perjudicado, por ejemplo, los cultivos ahora último de papa, de avena, de cebada, alfalfa, de la cañigua, ¿no? Que ahora... Sí, no lo es. Esta última, la que había en Huánuco, no es. Es un porcentaje mide. Para que usted se dé idea, entran 4 mil toneladas diarias a la parada. Son 1 millón 600 mil toneladas. Y valga la pena decir que el consumo ha ido aumentando. Ha ido aumentando de 1 millón 100 mil, 2005, 1 millón 200 mil, 2006. Ahora estamos en 1 millón 600 mil este año. Está aumentando. O sea que ha ido aumentando. No hay razón para... Ni para que valguen los precios. Y va aumentando una oferta. Claro. Y la gran prueba son nuestras ferias agropecuarias, que estamos teniendo todos los fines de semana. Entonces, eso, por, digamos, productividad, hay mucho que hacer, sí. Pero por abastecimiento no es la causa de la inflación. Hay unos productos, como el aceite, que es importado, si sube de precio. Así es. Digamos, el trigo, también. ¿Por qué? Pero con los productos básicos, no. Porque cualquier ama de casa, por ejemplo, que puede estar escuchando, cualquier persona dirá, uy, helada, friajes, se malogran los cultivos, las hectáreas de cultivo en la sierra. ¿Qué hacemos? ¿No van a subir los precios, quizás, ahora, de la avena, de la cañigua, de la papa, no? Ahora, con el arce de precios, ¿qué ha habido? Puede la ciudadanía tener la seguridad que no están siendo afectados. No hay un problema de oferta. Al contrario, el ministerio está muy cercano a eso y está estimulando. Cuando hay un problema, como hubo el año pasado, que fueron entre afectadas y dañadas 60 mil hectáreas, ahí estuvo el gobierno y puso 9 millones y medio de soles, 4.700 y pico toneladas, y las puso ahí para que en la campaña grande ellos fueran compensadas. Entonces, viene de todas partes las 4 mil toneladas, un gran porcentaje, casi un poco más de la mitad, viene de la sierra, pero no hay ese riesgo de, digamos, de suministro. Y por eso es dar también las semillas, ¿no?, a los campesinos, ¿no?, para que puedan seguir cultivando sus productos. Pero no es dar semillas y qué semillas, darle cada vez semillas mejoradas. Y en eso el Ministerio de Agricultura tiene, pues, el INEA, tiene otros, el SENASA, todo. Estamos trabajando todos un equipo. Un tema que usted trató hace un momento fue también sobre las ferias, ¿no?, las ferias agropecuarias también, donde los productores justamente pueden mostrar sus, los diversos alimentos, ¿no? Esto es muy importante, hay una prueba que no hay desabastecimiento y que, ¿cómo se llama el lance de precios? No existe, al menos permanentemente, como un fenómeno permanente en los alimentos. Tenemos, por ejemplo, hemos comenzado con tres ferias el sábado pasado, sábado domingo, estuvimos en Breñas, estuvimos en La Victoria, Surquillo. Gran abundancia, bajaron los precios, siguen bajando. Este fin de semana vamos a tener tres más. Y ahí vamos a ir incorporando cada semana un distrito. Hasta llegar, por lo menos, no vamos a llegar a los cuarenta y tantos, pero sí vamos a tener, pues, unos entre 15 y 20 en las zonas. Y en los otros vamos a tener camiones, porque es el año internacional de la PAPA. Y el Ministerio de Agricultura está promoviendo la PAPA y todos van a tener el PAPA al alcance de todos. ¿Es suficiente el presupuesto para poder lograr, justamente, o contrarrestar esta emergencia ahorita que se está produciendo? ¿Es suficiente? Sí, tenemos, fíjense, este año no estamos preparados. Es cierto, este año, y es bueno ser realistas, este año el indésis, el cename, la predicción es que van a haber heladas más severas que otros años. Más severas estamos hablando de 0, 25, menos 25 grados. Y, digamos, y sobre todo que va a bajar, ¿no? O sea, la helada antes llegaba a los 3.500, 3.000, hay la predicción de bajar. No es por alarmar, es simplemente que, a ver, estamos conscientes, vamos a tomar y tenga la seguridad, vamos a trabajar. Y en esto juegan muy importantes los gobiernos regionales, que son los jefes del indésis y también los gobiernos distritales, los municipios. Esos son los verdaderos aliados. Los verdaderos aliados, fíjense. Muchas gracias por su participación en lo último. La hora se pasó rápido. El tiempo era, Rodolfo Beltrán, gerente general de Programa Match. Con esto cerramos lo último. Laura, muchas gracias por habernos acompañado. Permiso.